Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando se trata de elevar tu estilo, un calzado elegante es el accesorio imprescindible que transforma cualquier atuendo en una declaración de moda. La versatilidad de estos modelos hace que sean la elección perfecta, ya sea para un día en la oficina o para disfrutar en un relajado brunch. En el mundo del calzado elegante, los modelos de Nike destacan con detalles cuidadosamente diseñados, ofreciendo el toque final ideal para cualquier ocasión. Si aún te encuentras en la encrucijada de elegir el modelo perfecto, permítenos guiarte a través de las tendencias más populares de Nike en calzado elegante, para que te encuentres ese par que se ajusta perfectamente a tu estilo único. Desde clásicos reinventados hasta innovaciones de última generación, Nike ofrece una variedad que se adapta a cada paso de tu vida. Así que, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Nike Air Force One El calzado de cuero blanco, el icónico y original, se erige como una necesidad en el guardarropa de todos. Este modelo presenta un estilo de perfil bajo que fusiona la elegancia con la funcionalidad, destacando una suela gruesa y la amortiguación ligera Nike Air, que te brindará comodidad kilómetro tras kilómetro. Los revestimientos de cuero cosidos no solo ofrecen un aspecto pulido, sino que también garantizan durabilidad y soporte en cada paso que das. Disponible en estilos de perfil alto, medio y bajo, este calzado es una expresión versátil de estilo. Para los hombres que buscan un toque distintivo, sugerimos contrastar el cuero blanco con unos jeans negros de ajuste entallado y una playera o una camisa con botones. La combinación de colores crea un equilibrio perfecto entre elegancia e informalidad. Además, puedes elevar tu estilo combinando estos clásicos colores blancos con unos jeans oscuros y una chamarra de cuero, creando un conjunto que emana modernidad y confianza. Este calzado no es simplemente una elección de moda, es una declaración de estilo atemporal que se adapta a una amplia variedad de ocasiones. Desde un paseo casual hasta una salida nocturna, el calzado de cuero blanco de Nike es la opción perfecta para aquellos que buscan combinar comodidad y estilo en cada paso. 2. Nike Blazer Los elegantes Nike Blazer, disponibles en estilos de perfil medio y bajo, son una declaración de estilo con su parte superior de cuero blanco y detalles de ganusa, complementados por un llamativo logotipo. Inspirado en la moda de los años 70, este calzado confortable despierta una sensación retro y atemporal, ideal para conjuntos formales y semiformales. La suela de goma que no deja marcas se fusiona con la plantilla, creando un aspecto sencillo, mientras que el tratamiento de la línea superior de la entresuela añade un toque vintage. Su diseño minimalista hace que sea una opción conveniente para empacar y perfecta para los viajes. Para los hombres que buscan un toque de sofisticación, combina estos Nike Blazer con unos chinos y un cardigan, o un blazer para un estilo semiformal que destaque la elegancia del calzado de cuero blanco. Este modelo también se presta para aduendos más formales, siendo lo suficientemente versátil como para complementar un traje con estilo. Por otro lado, si buscas un look más casual y relajado, úsalos con unos jeans skinny y tu sudadera con gorro favorita, para un conjunto de perfil bajo perfecto para cualquier ocasión informal. 3. Nike Air Max Sumérgete en el atractivo estilo de los modelos Nike Air Max, donde la fusión de elegancia y rendimiento se encuentra en cada detalle. Ya sea que elijas los Nike Air Max Plus, Nike Air Max XF, Nike Air Max 90 o Nike Air Max 97. Todos tienen versiones completamente blancas que elevan tu estilo a nuevas alturas. Estos modelos presentan una unidad Nike Air visible en la suela, proporcionando un aspecto deportivo y una comodidad duradera. La parte superior, sintética, con revestimiento de malla no solo añade durabilidad, sino que también garantiza una transpirabilidad óptima para tus pies. La entresuela de espuma y la plantilla ofrecen una comodidad elástica, mientras que la suela de goma proporciona atracción en cada paso. Para los hombres que buscan un estilo versátil, los consejos son tan diversos como las posibilidades que ofrecen estos modelos Nike Air Max completamente blancos. Combínalos con tus prendas deportivas básicas, como unos joggers y una sudadera con gorro, para un look relajado y moderno. Si buscas una opción más estilizada, empareja tus Nike Air Max con unos jeans y una chamarra bomber, para una combinación de moda y funcionalidad. 4. Nike Huarache Sumérgete en la audacia de la moda urbana, con este calzado inspirado en los vibrantes años 90. Con una parte superior totalmente blanca, confeccionada con una mezcla de tela brillante similar al neopreno y cuero liso. Este calzado de perfil bajo con agujetas es una elección audaz que no pasa desapercibida. Diseñado para la comodidad y la movilidad, este calzado urbano te permite correr con facilidad mientras destacas tu estilo único. La entresuela de espuma suave proporciona una sensación elástica a cada paso, mientras que la funda interior, acolchada, se adapta para brindar un ajuste personalizado. La suela de goma no solo ofrece tracción, sino que también durabilidad para este calzado deportivo blanco que desafía las convenciones. Para los hombres que buscan destacar, los consejos de estilo son tan vibrantes como el propio calzado. Combina este audaz par con unos jeans con puño y un suéter o playera en tonos suaves para un look moderno y relajado. Si te sientes más atrevido, juega con colores y texturas al optar por unos pantalones estampados y un suéter grueso, mostrando tu estilo único y personal con este clásico calzado blanco como pieza central. 5. Nike Dunk Adentrémonos en la historia de estos kicks, que no solo son un calzado, sino un ícono cultural que ha dejado una huella indeleble en la moda y en la cultura pop. Este modelo, lanzado originalmente en 1985, representa un fascinante mosaico de historia en cada paso que das. ¿No crees que 1985 fue un año extraordinario en la historia del tenis? Antes del surgimiento del primer dunk, la mayoría de los modelos disponibles eran mayormente blancos o de colores sólidos, especialmente en el ámbito deportivo con un enfoque especializado en el universo atlético. El dunk, nacido de la fusión de tres diseños emblemáticos de Nike, el Legend, el Terminator y el Jordan 1, marcó un cambio revolucionario en el panorama del calzado. Este diseño innovador introdujo combinaciones de colores más complejas, abrazando la paleta de dos tonos que se convertiría en una firma distintiva de este modelo. Inicialmente dirigido a los jugadores de baloncesto de ciertas escuelas de Estados Unidos, el nombre dunk resonó con su conexión al mundo del baloncesto. A pesar de que su lanzamiento se vio inicialmente eclipsado por el Jordan 1, el dunk no solo resistió las embestidas del tiempo, sino que floreció como un sneaker clásico y altamente versátil. Amigo estilócrata, los tenis Nike se elevan como más que simples calzados. Son una manifestación de identidad, un lienzo en el que cada pisada cuenta una historia. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.